... Así es, es una alternativa de lujo. Nada menos con la primera figura del toreo, Andrés Macarregui. Suerte para el matador Rivera del Pilar en adelante como matador de toros. Saludos para el distrito de Hualgayoc. Saludos para el señor alcalde Enzo Dueñas Acuña. La autoridad edil de Hualgayoc, que este año presenta dos tardes de toros. Una gran corrida de altura con la presencia de Joaquín Galdós. El matador español Román de España y Luis David Adame de México. Cartelazo para Hualgayoc. Igualmente, saludos para el comité taurino de Hualgayoc y a todas sus autoridades, gerentes. Toda la gerencia de la municipalidad de Hualgayoc, a su señor alcalde, Enzo Dueñas Acuña, y a todo su comité taurino y equipo que lo acompañan. Este 5 y 6 de septiembre nos vamos a Hualgayoc. Cartelazo para Hualgayoc. Saludos a la cuara de mi amigo Julio López. Julio López, presente en Hualgayoc. Este 5 y 6 de septiembre. Dando la vuelta al matador nacional. Ahí vemos a Joel Rivera, su hermano. Gerente de Turismo, Joel de Cutervo. ¡Al baño! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!